De Marraje, en ACUP Radio. ¿Sigues pedaleando? Nosotros sí, con Adrián Gilbregón y el equipazo de De Marraje, aquí en ACUP Radio, donde tú cuentas. Hablamos hoy, empezamos hoy el programa hablando con José Luis López Cerrón, presidente de la Federación Española de Ciclismo. Muchas cosas, le tenemos que preguntar y bueno, pues lo primero y lo más importante es darle las gracias por atendernos y darle la bienvenida. José Luis, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás llevando estos días? Bueno, pues creo que como el resto de compatriotas, la verdad es que entretenido, más entretenido inclusive de lo que podía esperar. Pero la verdad es que entre videoconferencias prácticamente todos los días, mañana y tarde, y como la gente también está en casa, pues la verdad es que tengo llamadas de todo el mundo. De organizadores, de ciclistas, de los presidentes de las federaciones autonómicas, estoy también en contacto con la UCI, con el COE, con el CSD, todo tal. Que bueno, la verdad es que se me ha pasado el mes y medio que llevamos casi bastante entretenido. Eso le iba a preguntar, yo creo que no habrá dejado de trabajar en estos días entre llamadas y lo que me decía usted, entre gestiones de estos días. Porque desde las federaciones, desde los organismos, por lo menos desde fuera vemos que estáis a tope y desde dentro seguro que también. La primera pregunta que le tengo que hacer, el día 2, dijo el otro día el presidente del gobierno que se podría salir a realizar actividades físicas al aire libre. Lógicamente desde la federación, bueno, pues tiene que acoger a lo que diga el gobierno. No sé si desde la federación sabéis o intuís si el ciclismo estará incluido entre esas actividades que se puedan hacer. La comisión, un poco del trabajo, la semana pasada, borrador, que no sé si el mismo viernes o hoy lunes se enviaba al Ministerio de Sanidad, ¿no? Para su aprobación, digamos así, o para ver lo que ellos contestaban. Desde la federación española del ciclismo, en ese documento lo que va es que pensamos que los ciclistas profesionales y ciclistas de alto nivel y ciclistas en general, que podrían entrenar, nosotros pensamos que a partir del 2 de mayo, si se va a liberalizar, simplemente porque ellos están en sus casas, pueden salir de casa, pueden regresar a su domicilio sin tener contacto con ninguna otra persona, ¿no? Por supuesto, respetando las distancias y sobre todo, pues no formándose pelotones. Y eso es un poco lo que hemos transmitido. Entonces, claro, todo va a depender del Ministerio de Sanidad, pero la verdad es que nosotros creemos que el ciclismo, en este caso, sería uno de los deportistas que menos peligro, tanto para él como para el resto de ciudadanos, podría suponer. Sí, en esa misma línea le iba a comentar yo, quizás sea el deporte, pero de lo que no puedes cruzar, si te cruzas con otro, cada uno va por su carril y si adelantas a uno, a otro compañero, pues tomar una, si antes la adelantabas a medio metro, pues adelantarle con cuidado un poquito más de separación. Claro, el problema es, por ejemplo, el que dicen en Andorra que es un deporte de alto riesgo. No sé si podría entender algo ahí el gobierno y decir, bueno, pues ustedes espérense un poquitillo más. No sé si... Bueno, me imagino que cuando dicen de alto riesgo se le dirá que puede haber accidentes en las carreteras, efectivamente. Pero bueno, yo creo que estamos viendo también que efectivamente ha habido accidentes de ciclistas y atropellos, etc. En una situación también en la que si estamos comparando la cantidad de ciclistas que salen todas las semanas en bicicleta, que son, según además, la mesa de la bicicleta y el Consejo de Deportes, entre 7 y 8 millones, la gente que se desplaza en bicicleta, ya sea para trabajo, ocio o deporte, a lo largo de una semana, todo esto, todas estas cifras, naturalmente, antes del confinamiento, y el porcentaje de accidentes era mínimo. Yo creo que ahora mismo, una vez que, bueno, que como están diciendo, los hospitales ya se están librando, yo creo que no sería un tema importante ni de alto riesgo, porque primero, hay menos tráfico en las carreteras, y segundo, yo creo que, bueno, el porcentaje de caídas que puede tener el ciclistas, sobre todo en ruta, quizá a lo mejor en descenso, en BTT, podría haber alguno más, pero en ruta, desde luego, sería mínimo. Sí, no, y yo, particularmente, tengo la sensación, o por lo menos estoy concienciado, de que el primer día no voy a subir y descender el Angliru, por ejemplo, que es donde más peligro pueda tener. El primer día, seguramente, pueda dar una vuelta a X kilómetros de mi casa, y así todos, ¿no? Por eso decía que si estamos, yo creo que todos concienciados y somos todos responsables, yo creo que, bueno, pues es un deporte en el que quizás el riesgo de contagio y el riesgo sea menor, pero bueno, todo esto, como usted decía o como tú decías, pertenece al gobierno. Lo que sí pertenece, bueno, más que a la federación, es a la UCI, pero bueno, le pregunto, a partir del próximo día de hoy se puede entrenar, no sé si en junio, a nivel de España, se podría abrir alguna carrera, a nivel de, no ya de Copa, pero sí alguna pequeña carrera a nivel de España, o la prohibición de la UCI es tajante y hasta el 1 de julio no hay ninguna carrera. No, vamos a ver, son cosas diferentes, porque lo que la UCI determina, a partir del 1 de julio, es que no habrá carreras internacionales. Naturalmente, puede haber carreras nacionales, porque la UCI, en la última vez que hemos tenido, pues bueno, se dejó que las federaciones nacionales, dependiendo de, en este caso, de sus ministerios de Sanidad y cómo esté la crisis en su país, pues pueden organizar o no organizar sus carreras, siempre que no sean internacionales. Igual que aquí en España, si, no sé, si dentro de unos días, vamos a decir, se podrían celebrar competiciones en Canarias, ahora mismo que se habla de que ya prácticamente no hay casos de virus, pues se podría organizar una competición autonómica, en este caso, porque dependería de la federación autonómica y del gobierno autonómico. Bueno, sí que es verdad que, bueno, ahora mismo todos los, prácticamente los organizadores, lo que han hecho es cancelar las, y más que cancelar las competiciones, trasladarlas, ¿no?, un poquito lo más lejos posible, julio, agosto, septiembre, inclusive octubre, como estamos viendo. Todo esto pasa porque el gobierno, pues, deje de hacer estas pruebas, ¿no? Yo creo que, así como te he dicho antes, los ciclistas, creo que tienen más facilidad para poder salir a entrenar, porque, como te digo, tienen, yo creo que, menos riesgo para ellos y para las personas. Sí que las carreras, quizá a lo mejor, sea un poquito más problemático de comenzarlas, por una esencia de razón, porque sabes que todas las carreras ciclistas llevan, primero, bastante gente de organización, hay que contar con Guardia Civil o Policías Autonómicas para el desarrollo de las carreras, servicios médicos, y luego, sobre todo, una cosa también muy importante, que es que los equipos y los ciclistas vienen de diferentes regiones o de diferentes países internacionales, ¿no? Y eso, naturalmente, por lo que estamos viendo y lo que estamos oyendo, bueno, pues, va a depender en gran medida de lo que determine el Ministerio de Sanidad. Estamos asistiendo estos últimos días a, bueno, pues, al caso del fútbol, desde la Liga, desde la Federación, que tienen un protocolo para la vuelta a los entrenamientos. En su caso, los entrenamientos son más problemáticos, pero, bueno, también para la vuelta a partidos. ¿Manejáis algún protocolo desde la Federación? No sé si, claro, lo que decías tú, al final es imposible. Por ejemplo, pasar test a todos los corredores, organizadores, gente de equipos, es imposible eso en el ciclismo, ¿no? Eso, en el ciclismo, date cuenta que estamos hablando de muchas personas y de personas que vienen, como te digo, de diferentes sitios, localidades o países, ¿no? Eso yo creo que es bastante complicado. Y luego, por otra parte, también, ¿cómo controlas, bueno, pues, todo lo que es las personas, el público, ¿no? Habrá que hacer protocolos en las salidas, en las llegadas, y eso es también complicado, y nuevamente en el recorrido, ¿no? ¿Cómo controlas a las personas que pueden ir a un cruce, que pueden ir a un puerto, pueden estar por la carretera? Entonces, por eso te digo que, bueno, vamos a depender mucho de cómo evolucione la situación, de lo que diga, en este caso, el Ministerio de Sanidad, y de lo que diga, pues, en cada comunidad y en cada país, ¿no? Ahora mismo la OCI se plantea que el tour se haga en agosto, pero, bueno, agosto-septiembre, y que haya competencias en agosto, en septiembre el tour, y la verdad es que, bueno, va a depender también si, al final, los países, en este caso, que en este caso Francia, o luego Italia para el Giro, o España para la vuelta, pues, dan su permiso para estas competiciones, ¿no? Al final, yo creo que es más, en este caso, un permiso de autoridades del país y autoridades sanitarias que de lo que podamos hacer desde las federaciones, sean autonómicas, nacionales o la internacional, la OCI. En el caso de carreras, me decías que hay mucha gente y, no sé, que es imposible, ¿no? Controlar toda la gente que va al recorrido, pues, no sé quién, lo leía yo hace unas semanas, de algún corredor, creo que era, no puedes vallar 200 kilómetros de una etapa, pero, en algún momento, bueno, lo vimos en la Paris-Niza, sí que se puede reducir de alguna forma, más o menos efectiva, la gente en las salidas, los puertos, quizás, las llegadas, y no sé si planteáis que se pueda limitar el público, la prensa también, que haya menos acumulación de gente, o eso, a día de hoy, en el ciclismo, es impensable, o es muy prematuro pensarlo. Bueno, yo creo que es muy prematuro pensarlo, porque, como te digo, no hay establecidos unos protocolos, aparte de que, como estamos viendo, en la misma pandemia hay protocolos diferentes dependiendo del país, y ahora mismo, por lo que se está hablando, también va a haber protocolos diferentes dependiendo de las autonomías, ¿no? También. Entonces, establecer ahora unos protocolos que, digamos, no sabes lo que te van a pedir, pues, es difícil, ¿no? Sí que puede haber unos protocolos genéricos en cuanto a, bueno, seguridad, sobre todo con los equipos, o distanciamiento a la hora de aparcar los vehículos, etc., ¿no? Tanto en cuenta que, al final, en una carrera ciclista, si fuera a contrarlo, pues, bueno, es más fácil o más factible, porque sale cada uno, no sé, cada minuto, y puedes tenerlo separado. Pero, como comprenderás, en una carrera en pelotón, pues, eso es imposible, ¿no? Por lo tanto, bueno, como te digo, vamos a depender mucho, sobre todo, de la sanidad de las autoridades sanitarias, y, fundamentalmente, de los gobiernos. Y eso es una cosa que va a estar ahí, porque, al final, si hay que controlar las salidas o las llegadas, el organizador puede poner los medios, pero, al final, tiene que ser, pues, policía municipal o policía nacional o guardia civil, etc., las que tuvieran que controlar todas esas aglomeraciones que puede haber, sobre todo, a lo largo del recorrido, ¿no? Es imposible que un organizador, como bien has dicho, pues, controle 200 kilómetros o 120 o 60, aunque sea una carrera de juvenil, ¿no? Entonces, bueno, pues, vamos a continuar ahí y ya veremos, a ver. Lo que sí que es cierto, como te digo, es que estamos luchando porque los ciclistas puedan entrenar, porque creo que eso es importante, tanto para el entrenamiento como, pues, para, no sé, la misma salud y la misma mente de ellos. Y luego, a partir de esa salida para entrenar, pues, bueno, iremos viendo a ver lo que deciden las autoridades sanitarias para que esos ciclistas puedan competir y los organizadores puedan organizar. Me hablabas antes de las carreras del Tour, te pregunto por la Vuelta a España, ¿cómo la ves en noviembre? ¿Muy tarde? ¿Una ventaja, como dicen algunos, de que se pueda doblar Tour y Vuelta? ¿O una desventaja en que sea muy tarde? No sé, además, si lo he dicho en anteriores programas, no sé si es imposible a día de hoy restablecer el recorrido, variar alguna etapa e irnos un poquito más al sur, que ahí España puede tener una ventaja, incluso, ¿por qué no? Aunque imagino que eso ya es muy, muy, muy complicado terminarla en Canarias, que ayer en noviembre el buen tiempo lo tenemos garantizado. Bueno, yo creo que eso es una respuesta que te debería de dar a Javier Guille como director de la Vuelta. Yo creo que una gran vuelta, como es el Giro, como es la Vuelta a España, o como es el Tour, cambiar unos meses antes el recorrido es muy difícil, muy complicado, y más en estas circunstancias donde ya tienes concertados con ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, etc., todo lo que es el recorrido, y empezar ahora una negociación en otras partes, pues eso es complicado, yo lo veo muy complicado. Y con respecto a lo que puede ser el calendario, bueno, pues yo creo que si al final se, ojalá, como te digo, se puede hacer el Tour de Francia, y bueno, como se está especulando, el Giro iría seguido, yo creo que la Vuelta a España también, aunque coincida algunos días o una semana con el Giro de Italia, pues se puede también desarrollar a mediados de octubre, y si no, acabar el mismo octubre, pero acabar la primera semana de noviembre. Yo creo que, bueno, son fechas en España que todavía no son muy problemáticas en cuanto a climatología, y por lo tanto yo creo que puede ser factible, pero como te digo, lo principal es que las autoridades, digamos, den el visto bueno. Hemos visto hoy como ya de manera definitiva se cancela la Vuelta a Cataluña hasta 2021, Itzulia, la Vuelta al País Vasco, estaba todavía en dudas, no sé si la Vuelta a Madrid, por ejemplo, hace poquito también ha dicho que se cancela hasta 2021, no sé si vosotros tenéis alguna esperanza de reubicar un calendario español, de tener un calendario español con un nivel aceptable. Bueno, un poco como hemos hablado antes, son dos cosas diferentes en cuanto a lo que es el calendario internacional, los organizadores, como bien has dicho, están pidiendo cancelación o traslados, en este caso, efectivamente, la Vuelta a Cataluña pues tiene decidido que regresará en 2021 y sí que la Vuelta al País Vasco pues tendría pensado a lo mejor otras fechas, ¿no? Esas fechas que pueden solicitar cualquier Vuelta, la Vuelta a Madrid, la Vuelta a Asturias, Burgos, etc., que hubiese posibilidad de cambiarlas, va a depender de que, en este caso, el calendario internacional que tiene que aprobarlo la UCI, pues en esas fechas se puedan celebrar y la UCI lo autorice. En el caso de las carreras nacionales y competiciones nacionales, una vez que estamos manejadores también pidiendo unas fechas, pues en cuanto podamos también y veamos que es fácil esta organización de carreras y que se puedan disputar, pues nosotros como Federación Española reuniremos a la Comisión Delegada, que es la que decide en este caso y aprueba los calendarios y estudiaremos a hacer un calendario lo mejor posible para que se puedan celebrar todas las copas y Open, etc., de España, inclusive campeonatos de España que tenemos en el aire para poder dar traslado y que la gente pueda competir, ¿no? Pero bueno, como te digo, ahora mismo los principales se den autorización para entrenar, como te he dicho antes, y luego, bueno, a ver cuándo se puede empezar a competir. Dos últimas preguntas que te hago. En cuanto al calendario femenino, no se ha hablado mucho, prácticamente nada. Imagino que desde la Federación sí que estaréis trabajando en reubicar alguna carrera. El calendario femenino, como te digo, es igual, cuando hablo de calendarios, hablo de todos los calendarios, como te digo, son Copas de España, porque igual que hay la Copa de España de 2023, está la Copa de España femenina también, de féminas que está ahí, tienen que ser los ordenadores los que vayan diciendo si van a cancelar su prueba o la van a reubicar en otra fecha, y sí que intentaremos, pues igual que en masculino, que haya toda la cantidad de carreras máximas que pueda haber también para el tiquismo femenino, igual que para el BTT con el Open de España o para cualquier otra ocasión, el BMX o el Trial, ¿no? La pista, a lo mejor, también va a depender mucho de que, bueno, las instalaciones deportivas, en este caso, de ayuntamientos, ahora te hablo de velódromos, pues que se puedan abrir y que se autoricen, y es un poco, en este caso, bueno, pues la única especialidad que, digamos, se desarrolla en un entorno cerrado, aunque hay velódromos abiertos, y como te digo, vamos a depender mucho de las autoridades en este caso. Y ya por último, para terminar, teme el presidente de la Federación Española de Ciclismo la huella que pueda dejar la crisis económica, tanto en equipos como en carreras, bueno, ya sabes que al final el patrocinio suele ser el eslabón más débil, lo vivimos con la anterior crisis, no sé si desde allí teméis que vuelva a pasarlo un poquito mal nuestro deporte. Bueno, pues sí, sí lo tememos, y es otra de las cosas. Siempre hablamos de los calendarios, hablamos de los calendarios, de los entrenamientos, pero hay una cosa de la que también, internamente, en las reuniones que tenemos con… Yo todas las semanas, prácticamente, tengo una reunión con todos los presidentes de las instalaciones autonómicas, también con la Unión Ciclista Internacional, al estar en su comité de director, y la verdad es que hay una preocupación general, ¿no?, a nivel internacional, a nivel nacional, nosotros como Federación Española y a nivel de las federaciones autonómicas. Está claro que el ciclismo es un deporte que los equipos dependen, en su mayoría, de patrocinadores, de patrocinadores que, en este caso, como estamos viendo, pues tienen las tiendas cerradas, esos productos no se están pudiendo vender, y, por lo tanto, ese patrocinador no va a poder asumir el dinero que tiene comprometido, a lo mejor, con esos equipos. Los organizadores también, como organizadores, pues les pasa lo mismo en este caso. Aparte de los patrocinadores, dependen mucho de ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, y, naturalmente, esta crisis va a dejar un hoyo, digamos, económico ahí importante, y, por lo tanto, no sabemos el dinero que se va a poder destinar, no solo al ciclismo, sino al deporte en general. Y eso preocupa también a las federaciones autonómicas por la misma situación. Federaciones Autónómicas Nacionales y Nacionales, en este caso, que dependemos de tasas de carreras que no se están organizando, de ingresos de licencias, que, desde luego, ya no es muy difícil que se vayan a hacer más licencias este año, y ese dinero que no entra, aparte de las subvenciones, tanto, en este caso nuestro, del CSD, como de las demás comunidades autónomas, de sus direcciones generales de deportes, pues, bueno, hay una inquietud y, en general, ¿no?, por el ciclismo. La verdad es que el ciclismo depende mucho de estos factores, como te digo, y, por lo tanto, problemas que puede haber en muchos equipos, problemas en muchas organizaciones, y la verdad es que vemos una situación, digamos, difícil a corto plazo. José Luis López Arron, presidente de la Federación Española de Ciclismo, le doy las gracias por atendernos, por aclararnos un poquito más el panorama, que es incierto para nosotros, para equipos, para la Federación, para corredores y corredoras, para todos, y, bueno, pues, esperamos verle cortando cintas, verle las carreras, dentro de poco, porque eso será una buena señal. Muchas gracias por atendernos, y lo he dicho, nos vemos en las carreras, que será una buena señal. Nada, gracias a vosotros, y lo que hace falta es que haya carreras. Luego, aunque no esté yo allí, no pasa nada tampoco. Perfecto, hasta luego. Gracias.